Buenas noches, buen día, buenas noches, buenas noches, buenos majollis, días, buenos días, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenos días. Si es bienvenido, tenemos el gusto de tener a Frank Díaz. ¡Ah, saludos! Bueno, vamos a hablar de continuidad, les agradecemos su participación. Preguntas o comentarios, y también en vivo, el tema de hoy va a ser la muerte y la resurrección, para aclararnos con nuestros temas que hemos visto en sesiones anteriores en nuestro programa MicaNash. Yo creo que es importante iniciar una pregunta. Mauricio, ¿para qué piensas en MicaNash? Aquí yo. Es una pregunta tremenda. Es una pregunta tremenda porque aquí ahora habla de que todo el tiempo, el presente paso del futuro está pasando en un año. La verdad, la concepción bien atentivo, lo que ya pasó, lo que va a venir, lo que se presenta, es una visión que no ofrece la gente de la realidad. La verdad es que se debe expresar aquí y ahora. También es interesante, ahorita, MicaNash está imaginada cada... Es interesante la comentaria. También la verdad, que una buena muerte, es importante, una buena muerte y una buena gran ideas. en este tema que quiero, pues Mauricio ha realizado una labor constante de investigación y de difusión cultural tanto a los alumnos como a los alumnos general, aquí a través del Centro de Estudios de la Caternidad Calendárica Mesoamericana en la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Ahí hemos tenido fortuna en el caso personal de tomar cursos con Mauricio sobre el Códice de Georgia y el tema de hoy que también va a ser interesante tratar es este aspecto de la muerte, de la maestría en artes visuales, un tema también relacionado a esta geometría sagrada sobre ese código de Shikakuluki. Entonces también nos puedes comentar acerca de este código y estas becas. Claro, es impresionante el tema. Cuando yo me quedé absorto, fue la primera ocasión que en un grupo de estudiantes llegué a Mitla. y fue impresionante porque a mí siempre me habían dicho que la arquitectura de la Caternidad Calendá no se dan saludos en general. Y llegar a Mitla, primero como estudiante de preparatoria, fue hacer una revolución. Yo quedé bebido simplemente con los puros motivos. No me puede pasar ahora mismo los motivos porque además esta idea del buzo, ¿no? Siempre de cómo lo trazaron, cómo lo hicieron, cómo lo sacaron, o sea, cómo lo pusieron ahí. Y además tantas variantes. Llevo un momento en que luego, así, ahí me quedé entrenado. Ya con el tiempo que empecé a vuestro tiempo de información, me llamó la atención, primero, que esos diseños tan impresionantes, tan atractivos, tuvieron que ver con la muerte. No es nada más un... altos hasta la decoración de baños, pero fenómenos, ¿no? La verdad es que empecé a investigar el significado de esto y todos los autores se crean un nivel iconográfico. Es decir, un nivel iconográfico para los que no conocen mucho este ámbito. Hay estudiosos de la imagen y sobre todo del arte que ven tres puntos para describir el arte, cuando uno lo conoce. Lo primero es el descriptivo. Es decir, ¿qué es lo que estoy viendo? ¿Qué me parece? ¿Hay un señor? ¿Un zapato? ¿Una pelota? En fin, lo que es algo que viene. Un segundo nivel de interpretación iconográfica es, bueno, ¿qué significa un zapato? ¿Qué significa el señor? ¿Por qué está agachado? ¿Por qué está incluido? Es decir, encontrar las relaciones independientes. Y un tercer nivel que ya es el iconológico y el iconológico tiene que ver con el conocimiento. Es la interacción de todos los elementos en ese espacio. Entonces, cuando yo veía las descripciones, lo que han sido los arqueólogos de Mitla, que hablaban en el primer nivel, en el descriptivo, dicen, a mí me parece que son caracoles, a mí me parece que es algo en movimiento, a mí me parece que puede ser el rato. Me parece. Si estamos en el lugar de la muerte, el link también tiene que ver con la muerte. Y es que aquí hay que escarbar y hay que entrar desde ese punto de vista, no necesariamente un arqueólogo. Los arqueólogos se crean mucho de que el icono común sea el mismo. Entonces, dicen, bueno, si ya anteriormente han escrito esto como nubes de lluvia, porque tienen que ver con el icono plural, pues yo no voy a salir a comentar lo mismo. Incluso llegué a entrar y me decían, como el maestro Rafael Girard ya lo explicó, ya ni siquiera se plantea la posibilidad de decir algo nuevo. Entonces, llegamos a un punto en el que ya no se está caro. Ahora, desde el punto de vista, un poco más profundo es tratar de encontrar esta relación de esta forma y ya no nada más en el lugar, sino con la geometría sagrada, con la integración cosmogónica cosmográfica. Y obviamente, la greca es una interpretación calendárica, que tiene que ver con el aquí y con el aquí. Finalmente, cuando se elaboran cuatro grecas, que es más o menos la representación de esta en la misma, se generan cuatro grecas, se genera un centro rector de las cuartas escaleras, y este centro rector, aquí nos marcan los símbolos que van a quedar en el centro de la greca. La greca genera un gancho, entonces nos da dos puntos importantes de conexión. Los símbolos que se encuentran en el gancho, que están dentro de la mirámide, que podríamos decir que están en la vientre de la madre tierra, y los que se quedan encima de la mirámide. Los que quedan en la mirámide, los que quedan dentro. Y esos son otros tipos que también aquí la misma lámina nos muestra. Entonces, esto es una riqueza impresionante desde el tipo de vista gráfico, cultural, y no ceñirse simplemente a decir, ¿pueden ser nubes? No. Creo que no. Se quedan muy todos. Y eso es apasionante. Empiezas a entrar ahí y empiezas a encontrar relaciones, ya no nada más con grupos mesoamericanos, empiezas a encontrar relaciones con grupos y culturas más salientes de los mares. En cuanto es que también en otras culturas tienen los mismos símbolos sin estirar, las mismas escaleras y el significado es muy parecido. Entonces, incluso lo que aquí se puede encontrar y descubrir, se puede aplicar en otras partes que también desaparecieron o simplemente no los intentan. en otras partes. Bastante interesante. Igual si quieren hacer alguna pregunta o comentario, pues adelante. Aprovecharnos. Sí. Sí, también, bueno, para retomar este sentido, creo que va a ser importante, por ejemplo, abordar la lámina que vemos en pantalla, con esta también conexión con nuestro programa anterior, donde veíamos los vehículos de la conciencia. También hablamos de los descuepuellos y una hora para entrar en la muerte. La muerte tiende a atribuirse en este sentido a la desintegración, hasta cuando se da este desamarre de los vehículos físicos, que se puede estar también muerto en vida y demás. Pero es importante tener esta construcción en la lámina. Es impresionante por todo el simbolismo que carga. Yo creo que sería un buen punto para hacerlo, ¿no? Frank, igual si nos quieres preguntar. Sí, fíjate que quería comentar una cosa. Si se pide en ese cráneo que está arriba a la derecha y la columna vertebral que hay debajo, pueden ver que esa columna crea una espiral. Pero esa espiral no es simple. Está compuesta de vértebra o de escalones. Aquí estamos viendo una greca escalonada, en su significado más... en uno de los significados más profundos que tiene. Es decir, la greca escalonada se compone de dos elementos. Y esto es retomando lo que nos dice Mauricio de la ciudad de Mixtla, que no por gusto Mixtla, viene de Mixtla ni significa lugar de los huertos. Pero está adorado con espirales que tienen escalones. Formalmente hay dos elementos, la espiral y el escalón. Esos elementos los van a encontrar en todas partes de la Tierra, representando más o menos lo mismo. La espiral representa un desarrollo hacia adentro, o bien hacia afuera, pero un desarrollo. Y los escalones, los intervalos, representan en todas partes. Ahora bien, solo en América, donde se ha encontrado la espiral, y los escalones se unen en el solo greca escalonada específicamente, que no es de Anáhuac, es de toda América. De toda América. De hecho, surge primero la sonada de los ángeles. Y... ¿Qué representa este signo? ¿Qué quiere decir entonces? Una escalera que termina en una espiral. Hace una primera lectura directa. Eso no es el rayo, eso no es la lluvia. Eso puede relacionarse con el rayo y la lluvia, o con tantas otras cosas. Pero, básicamente, eso tiene un signo, y uno tiene que usar la institución para codificar ese signo. Primero. Eso significa, eh... el desarrollo a través de etapas. Es decir, la evolución. Una evolución. ¿Cómo? Describir iconográficamente el concepto de evolución. Bueno, con una espiral, pero también como etapas. O escalones. Eso es lo básico. Y cada uno de los elementos también tiene su sentido particular. La espiral representa los fluidos, lo armónico, lo que en una vez se interrumpen. Los escalones, por el contrario, es lo no fluido. Lo que tiene forma propia. Lo que tiene características. La estirada significa lo que nosotros podemos definir. Los escalones del fin. Entonces. Esa conjunción es otra forma de hablar de la aquí y ahora. Porque aquí ahora es donde se comunica ¿en qué? Lo infinito y lo finito. Lo que no tiene forma y lo que tiene forma. Es decir, aquí ahora no es solo un punto abstracto. Es un punto también muy concreto. ¿Vale? Tan concreto como uno pueda concentrarse. Más te concentras, más brillante es ese aquí ahora. Más brillante, más instantáneo. Menos te concentras, por lo más grueso y más gris se pone en ese momento. Este... Pues bien. No sé si se han dado cuenta de un detalle. Seguro que si lo han visto. Los anahuacas tenían una característica para representar algo que es difícil de representar. Generalmente aludían, por metáfora, a cosas mucho más sencillas. Pero a veces, y con mucha frecuencia, estas cosas son antinéticas. Hay un principio sintáctico en la cultura de la lengua que se llama el disfrazismo dialéctico. Que quiere decir que para aludir a un tercer significado, aludir a un significado, yo hablo de otros dos significados opuestos. Como cuando digo, rojo y negro. Tlilil, tlapal. Entonces, en realidad no estoy hablando ni del rojo ni del negro. Estoy hablando de otra cosa, de la sabiduría. Hay otros disfrazismos dialécticos. Muchos. Y lo van a encontrar en la propia... Incluso en palabras, que ya no en frases. Como cuando digo Teo y Tlato. Que era el símbolo sagrado. Una cruz por cuatro puntos. Teo y Tlato. ¿Qué cosa significa eso? Bueno. Divino porquería. Los extremos me aluden a una tercera cosa. ¿Qué es lo que importa aquí? Pues bien. Lo ven también en la representación del tiempo. ¿Con qué símbolo representa el tiempo? El tiempo. Eso es lo que yo creo. Eso es lo que yo creo. Es la oposición de un tubo. Que no alude al tiempo, sino al espacio. Es decir, el tiempo yo lo aludo como el símbolo del espacio. Es decir, uso el disfrazismo. El contrario, el dialecto, la polarización. El referente. Para aludir a otra cosa. Esto es un medio muy sabio de proceder. Este... Y lo mismo encontramos por ejemplo en Vita. Para hablar de la muerte, se usa como siempre lo que cosa. La vida. La evolución. Esos escalones que aún van a esperar. La evolución de la vida. Así que, la evolución de la vida le da sentido a la muerte. Y al revés. La muerte es lo que le da sentido a la evolución de la vida. Esa es la idea de la muerte-vida en Anáhuatl. Por eso están mudadas por su columna vertebral justamente en la lámina de Código de San Borja. Es decir, la muerte y la vida unidas por su columna vertebral. Cuando empezamos en este tema, vamos a hablar de la muerte. Tenemos que recordar que la muerte es para nosotros y otra cosa es para otras culturas antiguas, porque tenían una vivencia más inmediata. Pero no la muerte sin que no la vida. Cámbian. El sentido de la vida cambia el sentido de la muerte. Esto tiene mucho que ver con el concepto de la caballería misericordia. Es decir, en otros pueblos, en otras culturas, se da la idea de que a alguien se le inician los secretos en la realidad, en la vida. Entonces, se separa del grupo, se lleva a una cueva, a una caballería donde se llevaran dos secretos. Sí, aquí en Mesoamérica se encuentran todos los edificios mayores donde se ven las grandes fauces. Y van a tragar a esta persona y decir, es un fauces de servicio. Y van a hacer un conocimiento de la naturaleza.